Hola PsychoKillers, este vídeo tenía muchísimas ganas de hacerlo porque sé que cuando rompéis la relación de pareja con el trastornado o la trastornada muchas veces ellos empiezan con una nueva persona y os haréis preguntas de ¿estará bien? ¿estará feliz? ¿estará tratando a esta persona mejor que a mí? en este vídeo no voy a dejar ninguna duda y os voy a dar todas las respuestas sé que este vídeo va a ser muy importante para vosotros PsychoKillers, muchos os preguntaréis ¿cómo es posible que vuestra expareja haya comenzado con una relación nada más terminada con vosotros? ¿es cierto que el fin del libro de amor que tenías con el trastornado vaya a terminar de esta manera? os entiendo a la perfección lamentablemente vosotros en la vida del monstruo solo habéis sido una pieza más de una parte más del juego de su vida pero aunque vosotros hayáis sentido amor, intensidad, deseo, idealización solo lo habéis sentido vosotros el trastornado no puede sentir amor por nadie solo se tiene un amor superficial hacia sí mismo o hacia sí misma cuando el averiado cerebral empiece una nueva relación de pareja vosotros veréis que está muy feliz con su nueva aventura amorosa os sentiréis que no sois nada importantes tras la ruptura brutal después del descarte que os desechó de una forma despiadada, sin escrúpulos y que de repente está tan feliz con la nueva pareja aunque fueseis vosotros quien rompisteis la relación con el perverso narcisista o la perversa narcisista en el fondo sí que queríais continuar en la relación de pareja con ellos aunque vuestros límites morales y el amor hacia vosotros mismos no os permitía continuar es muy posible que veáis al esperpento con su nueva relación de pareja y aparentemente sea feliz con la nueva persona que está que parezca que incluso la relación dura más que la que tenía con vosotros que puede que se casen o puede que tengan hijos con la nueva víctima o que se vean incluso a diario o se vayan de viaje o aparezcan en redes sociales con fotos subiendo que son felices pueden simular que están hechos el uno para el otro pero psico killer yo te voy a contar toda la verdad y nada más que la verdad de todo lo que está pasando exactamente dentro de su nueva relación con esa nueva pareja que tiene el trastornado o la trastornada seguramente haya perdido muchos fans o muchos seguidores durante la relación que mantuvo contigo aunque el monstruo haya abusado de ti tú eres una persona que le ponían límites por eso ya no está emparejado contigo si tú fueses una persona sumisa que hubiese aguantado todo y cuando te digo todo es todo maltratos, vejaciones, abusos, mentiras, manipulaciones el averiado cerebral hubiese seguido contigo si hubieses seguido aguantando todo ese tipo de abusos como le pusiste límites por eso ya no está contigo cuando el monstruo está con la nueva víctima y sobre todo si el monstruo pertenece a tu entorno con la nueva víctima tendrá que poner su mejor cara lo primero porque así te seguirá haciendo daño ya sabes que les encanta ver sufrir a los demás y en segundo lugar porque portándose bien con su nueva pareja puede esconder y desacreditarte a la hora de que tú hables o comentes que has estado viviendo una relación de abuso emocional el narcisista se besará con su pareja así pero ese mismo narcisista te besaba a ti también y estaba mandándose fotos desnudo o desnuda con otras personas la narcisista a su nueva pareja le dirá que le quiere pero también te lo decía a ti y mientras tanto te era infiel sexualmente con otras personas el narcisista se irá de vacaciones con la nueva víctima pero recuerda que contigo también se iba de vacaciones y las discusiones que montaba de forma absurda eran innumerables la narcisista hará regalos a su nuevo novio pero no te olvides que también te hizo regalos a ti y si nunca te hizo regalos es porque consideró que no era necesario para conseguir de ti todo lo que necesitaba vuestra es pareja el monstruo es el mismo que estaba con vosotros y copines ese que os mentía el que os dejaba bien visto en el whatsapp el que no contestaba vuestras llamadas el que rompía la relación de pareja semana sí semana también el que os estropeaba los cumpleaños el que convertía días felices en días tenebrosos sí es el mismo monstruo pero está con otra persona lo que os quiero decir con estos psico killers es que el monstruo da igual cómo se comporte o el escenario donde se encuentre no es importante como aparente ser socialmente o la máscara que se ponga para llevar día a día su nueva vida con su nueva víctima lo importante es que el trastornado narcisista por dentro es egoísta manipulador mentiroso hedonista libertino infiel desleal deshonroso interesado colérico impulsivo maltratador abusivo en femenino igual esa es la gran y única verdad psico killers un perverso o una perversa narcisista por dentro siempre va a ser de una misma manera aunque por fuera se comporte totalmente diferente si con la nueva persona aparenta ser feliz o estar bien os juro y os lo prometo que sólo un papel más que está representando el monstruo para conseguir algo no quedarse solo o sola no ser descubierto comodidad y apariencia de normalidad y estabilidad emocional fingida huida del aburrimiento dinero poder sexo cualquier cosa puede hacer que el narcisista muestre su mejor careta un amor altruista pero os prometo y me juego la barba si queréis que esa persona nueva con la que está el monstruo o bien es un humano con un nivel muy bajo de consciencia y que no es capaz de detectar que está con un maltratador o una maltratadora infidelidades mentiras engaños por otra parte el monstruo está engañando a su nueva víctima montando un circo mucho mejor que el que montó con vosotros a lo mejor para que sea más difícil desenmascararlo o desenmascararla y tenga así a su pareja súper engañada y en último lugar puede que la nueva víctima se trate de una persona conformista muy poco inteligente con algún tipo de falta de profundidad emocional y que le parezca bien el libertinaje del monstruo o puede incluso que la nueva víctima sea una persona con muchos rasgos narcisistas y también tenga incapacidad de amar estando solamente en la relación por puro interés personal porque saque algo de vuestro ex monstruo de muestra ex monstruo lo que sea pero lo más importante psico killers es que da igual dónde y con quién y cuándo esté el narcisista lo importante es que por dentro siempre son y serán de la misma manera os lo prometo el narcisista o la narcisista sólo vive para el autoplacer no piensa en los demás es a emocional carece de emociones empáticas no se ponen en lugar del resto y si está con una nueva víctima puede que se porte mejor aparente estar más feliz puede parecer que está muy bien pero en el fondo están mal os lo prometo porque ellos no pueden ser felices eso es una cualidad solo de la gente empática así que psico killer enhorabuena ese monstruo ya está lejos de ti ese monstruo está con otra nueva persona si la nueva persona les despierte conoce psico psiquis seguro que sale de ahí y ahora sí psico killer suscríbete a mis redes sociales dame un gran like a este vídeo que lo he hecho con mucho cariño y está muy bien suscríbete a mi canal de youtube y déjame un comentario aquí debajo diciéndome que te ha parecido este vídeo y sepáis psico killers que os quiero mucho que estáis todas las semanas conmigo que estáis compartiendo mi contenido que lo estáis currando muchísimo conmigo así que sólo os puedo decir una cosa el minuto la y la